Rafael Ramírez, mi invitado de hoy, viceministro del área económica del gobierno bolivariano, presidente de PDVSA y ministro de petróleos y minería. Bienvenido Rafael. Gracias, presidente. Ocho de cada diez venezolanos tienen la mayor preocupación en este momento por la economía, más que por la política. ¿Cómo dar respuesta a esa incertidumbre? Sí. Bueno, mira, evidentemente la economía ahorita es el tema, el tema que nos ocupa a nosotros y que hacemos que preocupa a la población. Nosotros hemos venido, bueno, al presidente del frente, hemos venido dando, articulando y desarrollando una estrategia para hacer frente a lo que hemos llamado la guerra económica. Yo creo que en el balance de estos meses de este año, 2014, donde realmente nosotros asumimos una contraofensiva, una ofensiva para el tema de la economía, se han venido dando pasos muy importantes en la dirección correcta para resolver los temas puntuales que tenemos ahorita de nuestra economía. Te acento a lo siguiente, Rafael. Esa percepción popular que la refleja en la encuesta, yo particularmente no la comparto, porque la política está en todo, y la economía es política también. Porque es una reacción del ciudadano frente a una situación que lo afecta directamente, ¿no? Pero en la respuesta a los problemas está la política, y ustedes los dirigentes están encargados de hacer la política. ¿Cómo encargar esa situación para desentrañar los contenidos políticos, que son los calculantes, por ejemplo, de la guerra económica contra el gobierno? Es una guerra política, ¿no? Sí, sí, pero eso nosotros hemos planteado esto en términos de nuestro modelo, ¿no? Lo primero es que nuestra población debe estar clara, consciente. Eso es muy importante, modelos. El tema del modelo es que nosotros hemos desarrollado un modelo económico y hemos fortalecido elementos que nos dan mucha estabilidad en el tema económico, los elementos fundamentales. La verdad que quiero arribar, nuestro país, nuestra revolución ha construido uno de los elementos fundamentales, que es una poderosa política petrolera, que soporta nuestro modelo económico. Eso, una de las razones fundamentales de la desestabilización política social de los años, finales de los 80, los 90, fue que nuestro régimen petrolero fue abatido. Es decir, nosotros no contábamos con el ingreso petrolero para sostener nuestra economía. Fue el colapso de la Cuarta República, está muy vinculado al colapso del régimen petrolero que estaba imperando en nuestro país. Nosotros, la revolución bolivariana ha logrado, es un tema muy importante, restablecer y tener el control de nuestra política petrolera. ¿Pero eso qué significa? Que nosotros podemos garantizar a nuestro país que tenemos un ingreso fijo, estable, permanente, derivado de la actividad petrolera, que es un ingreso que anualmente ronda los 40 mil millones de dólares. Es una base de recursos muy importante que nos permite a nosotros asegurar que tenemos los elementos de estabilidad económica. A partir de allí, nosotros hemos podido implementar y desarrollar todo un sistema de protección a los sectores más débiles de nuestra sociedad, es decir, al pueblo. Aunado al control que tenemos de nuestro ingreso petrolero, tenemos un sistema creado para proteger a nuestra población más pobre, es decir, el sistema de emisiones, el sistema de distribución de alimentos, el sistema de educación, el sistema de salud. Bueno, que eso está funcionando y que está garantizado por nuestra revolución y que se convierte en una discusión permanente en nuestro país. ¿Cómo se distribuye la renta petrolera? Nosotros estamos volcados hacia el concepto de distribuir la renta petrolera en beneficio de nuestro pueblo, en beneficio de los más humildes. Esos son dos elementos muy importantes. Exacto. Y precisamente, por ser la política petrolera lo que es, lo que tú estás diciendo, y que en cierta forma es la base de sustentación del proceso revolucionario, es un blanco, es un blanco para los enemigos del proceso revolucionario y de la estabilidad democrática del país. Y se persigue entonces disminuir ese poder de pérdida, afectar la política petrolera, pretender que esta política sea erosionada. ¿Es así o no es así? Sí. Efectivamente es lo que nosotros identificamos como un tema que debe ser objeto de profunda discusión. En esta situación económica hay una esta coyuntura, que no la estamos negando. Existen problemas vinculados al abastecimiento, problemas vinculados a la inflación, problemas derivados que digamos son puntuales, como cuando un organismo tiene fiebre, es indicación de que hay algunos desequilibrios, pero bueno, eso no compromete todo el modelo. Bueno, la... ¿Pero qué pasa, percibes tú, para abatir la política petrolera? Entonces, la burguesía venezolana, los intereses transnacionales, han enfocado, han dirigido el objeto de sus ataques contra nuestra política petrolera. Nuestra política petrolera se fundamenta en varios aspectos claves. Uno es el control de la actividad por parte de nuestra operadora nacional, Petróleo Venezuela. Petróleo Venezuela es una empresa nacional subordinada al Estado venezolano que cumple un objetivo muy importante de desarrollar nuestros recursos naturales y captar renta petrolera para el Estado. Nos critican profundamente, dicen, uno de los problemas es que PDVS está dedicado al tema social, está dedicado a dar recursos a lo que no son sus aspectos morales, la cosa es que no es verdad, nosotros estamos en el perspectivo libre, pero es una característica de nuestra industria y de nuestro proceso. Otro tema es la política volumétrica contra la política de precios. No, entonces, se argumenta. La solución a todos nuestros problemas sería que hubiese más producción, en consecuencia, más divisas. Es como alguien que tiene un severo problema de obesidad, no lo reconoce y lo que dice es que el problema es que le hace falta más alimento. No, nosotros tenemos una economía que tiene todas las divisas que hemos demostrado, con lo cual hemos funcionado todos estos años, pero que, sin embargo, hay un tremendo desequilibrio en el uso que se le da divisas, en la posibilidad que tienen grupos económicos de sacar esas divisas del país, y bueno, y todo el desajuste en la estructura de costo y precio. Pero, bajo esos argumentos dicen, bueno, entonces, la solución que necesitamos es abatir el régimen petrolero, abatir el control que tiene el Estado sobre la industria petrolera, abatir el control sobre el ingreso. Es una disputa, que es la que siempre ha habido, desde que el comandante Chávez levantó las banderas de la plena soberanía del petróleo, era una disputa permanente en nuestro país, y que ha sido histórica. Es lo que ha marcado los últimos 100 años de historia política, económica y social en nuestro país, es lo que permitió la entrada de los capitales transnacionales norteamericanos en nuestro país, y es lo que ha asignado nuestro devenir de política contemporánea. En ese sentido se expresan críticas, por ejemplo, que PDVS es una caja negra, que hay una contradicción entre el informe anual de Ramírez, y lo que es la auditoría de KPMG, ¿no? ¿Qué implica eso? Bueno, yo vi, como siempre veo, ¿no?, todas las declaraciones que hay, hay factores políticos de la oposición que ante nuestros contundentes números, mira, nosotros hicimos una presentación de resultados hace apenas unos días, nosotros, cuando asumimos el control de la industria petrolera, denunciamos que la industria petrolera era una caja negra, efectivamente era así, ahí no se sabía cómo se había entregado la faja, ahí no se sabían los convenios de asociación, ahí no se sabía nada de un proceso de privatización del petróleo en Venezuela, y no se sabía de la terrible situación económica que vivía una empresa que estaba siendo privatizada. Hoy día nosotros, luego que el comandante Chávez derrotó el sabotaje petrolero, hemos hecho una gestión abierta del escrutinio público. Lo que mencionan algunos voceros de la oposición, es un informe que nosotros emitimos de manera voluntaria, obligatoria, todos los años, nosotros auditamos los números de nuestra industria petrolera, lo audita una firma Auditoria Internacional, la KPMG, que es una firma reconocida. ¿Hay contradicción entre el informe y la auditoría? No, para nada, lo que señalan ahí es que el informe que se somete a la Asamblea Nacional a finales del año, ¿verdad?, era un informe, debe decirse, preliminar, y hoy día estamos entregando los informes auditados con el cierre del precio del petróleo, con todos los indicadores, y nuestros números son incuestionables, están, por cierto, si alguien quiere entrar a la página web de Petróleo de Venezuela, entra y lo ve, eso sucede solo en Revolución, eso ha sucedido solo de que Rotemol Sauta, antes de esos números no existían en ningún sitio. Entonces es una empresa que ha tenido unos ingresos, este año pasado, 2013, de 134 mil millones de dólares, es una empresa que tiene un patrimonio de más de 84 mil millones de dólares, tiene activos en plantas y equipos de más de 129 mil millones de dólares, están allí, los números se pueden ver, es una empresa que ha tenido unas ganancias consolidadas de 12 mil 900 millones de dólares, es la quinta empresa de petróleo más importante del planeta, es una empresa que cumple con todas sus responsabilidades del fisco, que aporta no solamente los ingresos fiscales petroleros que van a la Oficina Nacional del Tesoro, porque aportamos más de 111 mil millones de bolígrafos el año pasado, sino que aporta a todos los fondos que se han creado, el Fonden, el Fondo Chino, el Fondo de Desarrollo Social, donde aportamos, hemos aportado en el periodo más de 200 mil millones de dólares en ese tipo de fondo, de manera tal que el principal trabajo de nuestra empresa nacional, que es explotar nuestros recursos naturales para traer ese ingreso que no se vaya del país y traerlo a una distribución popular, se está cumpliendo, y eso es lo que está reflejado en nuestros números. Mira, Rafael, hay una gran expectativa nacional e internacional con respecto a la faja petrolífera del Orinoco. ¿En qué capacidad de producción está la faja? ¿Cuánto produce en este momento? ¿Qué puede producir? Poco después. La faja petrolífera del Orinoco, tú sabes que fue, ha sido uno de los hechos de reformación soberana más importantes en nuestra historia contemporánea, es la acumulación de hidrocarburos más grande del planeta, ahí hay 1,2 millones de barriles de petróleo original en el sitio, y con la técnica que tenemos se pueden explotar 298 mil millones de barriles de petróleo, la reserva más grande del mundo, está allí concentrada. Eso estaba en manos de las transnacionales, manos de la ExxonMobil, ConocoFill, y bueno, toda esta historia que nosotros conocemos, el presidente Chávez la nacionalizó en el año 2007. Cuando se nacionalizó, ahí se producían 560 mil barriles de petróleo, hoy día nosotros estamos produciendo 1 millón 260 mil barriles de petróleo, ahí hay 25 mil trabajadores y trabajadoras de la nueva PDVSA, que están trabajando todos los días en desarrollar una infraestructura que apunta a tener una producción hacia el año 2019 de 4 millones de barriles de petróleo, que es lo que va a sostener, es la nueva provincia petrolera que tiene nuestro país para los próximos 150 años de actividad en la industria hidrocarburos. ¿Es manejable esta situación económica? Sí, sí. Hay algunos agoreros, no si lo califico yo, que presagian un default del país, que vamos directamente hacia una situación que no puede pagar. Mira, nosotros, el presidente Maduro, en su mensaje a la Nación en enero de este año, habló de equilibrios que estábamos construyendo, que era necesario alcanzar. Hemos alcanzado un equilibrio, un nuevo sistema, una nueva institucionalidad en el proceso de asignación de divisas para el sector productivo. Eso ya se ha restablecido y se ha normalizado a través del CENCOEX. Hemos creado una corporación de importación de comercio exterior que está trayendo los productos para el país. Hemos hablado de la necesidad de estabilizar un sistema de cambio. Ahorita tenemos un sistema de tres tasas de cambio, que nosotros vamos a ir a un proceso de convergencia hacia un nuevo sistema cambiario. Precisamente te quería preguntar sobre eso. Sí, eso lo estamos... O sea, el cambio único en lugar a los tres cambios que hay en este momento. Sí, el manejar tres tipos de cambios es muy complejo. ¿Para cuándo se puede concretar? Bueno, eso es algo que tenemos programado, pero que va en paralelo a otras medidas que estamos tomando. El tema del déficit fiscal, que lo estamos reduciendo, que el SICA2 ha sido una poderosa herramienta para reducir el déficit fiscal, porque al tener un mayor cambio por estos dólares, entonces tenemos los suficientes bolívares para tener en equilibrio nuestra economía, reducir el tema de la inflación. O sea, hay unas políticas fiscales y monetarias que tenemos que tomar, unas decisiones antes de ir a un proceso de una convergencia a un sistema de bandas de nuestro modelo cambiario. Eso va a suceder en el corto plazo. Pero hay otras decisiones que estamos tomando y hay otras medidas que están tomándose en procurar nuestro equilibrio económico. Yo creo que lo que estamos haciendo está en la dirección correcta. Nosotros tenemos mucha serenidad ante todos estos casos. Toda esta situación la estamos atendiendo, la estamos atendiendo con el sector productivo nacional. Estamos conscientes de que hay un sector que estamos reanimando, que quiera trabajar con nosotros, lo hemos ido directamente donde están ellos, con una estrategia en la nueva ofensiva económica, de atender directamente al sector que produce. Pero también estamos conscientes, muy conscientes, que el papel del Estado sigue siendo fundamental en mantener nuestra economía en crecimiento y de allí un conjunto de obras, obras públicas, obras en el sector de construcción, un conjunto de empresas estadales que tenemos que mejorar nuestra gestión, tenemos que modificar el enfoque a esas empresas para que cumplan el papel que tienen asignado y garantizar a nuestro pueblo equilibrio en el tema de la producción interna. La gran batalla va a ser por la producción interna. El gran llamado es que toda la patria tiene que concentrarse en la producción y ir creando las condiciones para superar el modelo rentista petrolero. Nosotros nos critican que el modelo rentista petrolero porque no lo han superado. Bueno, esto es un fenómeno que tiene 100 años de formaciones sobre la poca expansión de nuestras fuerzas productivas, producto de que hay una renta petrolera que enmascara todo. Y nuestra nueva etapa debe estar asignada por utilizar la renta petrolera para garantizar nuestros beneficios sociales, pero también para construir un modelo basado en el trabajo que nosotros apuntamos hacia el socialismo. Entonces nosotros creemos que esta situación, Venezuela tiene todos los argumentos económicos para salir victoriosos de esta situación. Va a ser una situación que favorece a toda la nación. Y los que andan siempre, estos agoreros que andan pronosticando que no vamos a poder pagar nuestras deudas, bueno, les indico que nosotros tenemos planificada ya en nuestro presupuesto de divisas el monto necesario para nuestros compromisos de deuda externa. Siempre lo hemos hecho. Incluso yo recuerdo ya en el 2003, saliendo el sabotaje petrolero, cuando apenas producíamos 23 mil barriles de petróleo, la República siempre cumplió con su compromiso internacional. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, tú has dado ya algunas señales, ¿no? Pero sería interesante puntualizar más las salidas, las opciones con respecto al futuro. Rafael, la deuda comercial con el sector privado, tú señalaste que iba a ser pagada, debidamente revisada. El presidente Maduro habló también de que lo que sea legal en esa deuda se reconoce y que adelantaría un 30% en el pago de la deuda. ¿Está marchando eso? Sí. Primero, Vicente, discúlpame, hacer una precisión, ¿no? Nosotros no consideramos esto una deuda. Y es una matriz importante, porque entonces se han transmitido internacionalmente... ¿Se refiere a la deuda comercial? Sí, me refiero a las liquidaciones pendientes por Cadivi o las que hubiera por Sencoy. Son liquidaciones pendientes. Pero por eso es como son los códigos comunicacionales. Entonces lo han puesto como que el gobierno no quiere pagar una deuda. E inmediatamente, fuera lo que se dice, el gobierno no va a pagar la deuda externa. Entonces se crea una gran confusión. Nosotros lo hemos dicho muy claro y hay antecedentes jurídicos en nuestro país que ha tenido durante muchos años, y no solamente en nuestro periodo, controles cambiarios. Todas las empresas que operan en el país están sujetas a un riesgo cambiario. Todas. Y nosotros encontramos un conjunto de liquidaciones pendientes que reclamaban las empresas privadas, pendientes por Cadivi, del año 2013. Y bueno, cualquier empresa dice cualquier monto. José Vicente, nosotros estamos en la situación de actuar con mucha responsabilidad y transparencia y hemos venido haciendo un barrido de eso. Una justa determinación de qué liquidaciones están pendientes por Cancela y a qué tasa. Sí, porque nosotros, por ejemplo, hay empresas que están exigiendo que se reconozcan a 4.30. Nosotros decimos, no, hay un riesgo cambiario. Bueno, esa discusión la hemos venido dando. Hemos encontrado sorpresas. Hay, por ejemplo, una transnacional ensambladora de vehículos que exigía un pago de 3.000 millones de dólares. Resulta que, luego de una profunda revisión, eso no sobrepasa los 400 millones de dólares. Entonces, nosotros no podemos. Y no lo vamos a hacer. Ahora, lo que sea justo y legal, se va a honrar. No vamos a ceder al chantaje, pero hemos venido barriendo este asunto. Se hizo un pago de 2.000 millones de dólares a empresas pequeñas del sector productivo que se pudo determinar que efectivamente se hubiera asumido un compromiso de importación y eso se está pagando y se está haciendo de esa manera. Las empresas lo saben. De hecho, hasta el mismo presidente de la Cámara lo reconoció en su mensaje en la asamblea anual que tuvieron, pero es un proceso del cual nosotros tenemos que responder y tenemos que defender los recursos de la nación. Entonces, lo vamos a ir haciendo progresivamente todo lo que sea justo que se cancele, se va a cancelar. Persisten problemas como desabastecimiento, inflación, baja producción. Yo sé que el gobierno está trabajando, pero es importante puntualizar a los fines de la información qué pasos concretos se están dando y qué posibilidades hay de revertir esa situación. Fíjate, presidente. La inflación en la que estamos observando que se ha venido acumulando desde el año 2013, realmente ya a diciembre del año 2013 estábamos en números cercanos del 54% acumulado, alto, porque nuestro promedio en el periodo revolucionario ha sido de 24,5% de la inflación. La inflación siempre es inherente a un país que maneja reta petrolera, porque hay una gran masa de dinero y hay una gran presión para adquirir productos. Ahí viene el reto de nuestros productores nacionales, que todo eso debería ser producción nacional. Una característica de nuestro país es que existe, por la distribución que ha hecho la renta petrolera, existe un mejoramiento en todos los niveles de vida y poder adquisitivo de nuestro pueblo. Nuestro pueblo hoy consume proteína, nuestro pueblo hoy consume más alimentos, nuestro pueblo hoy consume calzados, textiles. Eso siempre es un elemento inflacionario, presión inflacionaria, pero evidentemente el sector productivo nacional no ha podido cumplir su tarea de satisfacer esta demanda. Aunque hemos aumentado producción de muchos rubros, no se satisface. ¿Qué hacer con el sector privado? Porque en la Constitución está consagrado un sistema mixto, donde participa el sector privado. ¿Qué posibilidades hay de normalizar y racionalizar esa participación? Sí. Lo es un tema que hemos venido trabajando. Nosotros necesitamos obtener del sector privado un compromiso de fortalecer nuestra economía, un compromiso de invertir en nuestro país, un compromiso de hacer un esfuerzo, ¿verdad? y superar, porque el tema rentista petrolero también hace que nuestro sector privado nacional haya devenido de un sector productivo un sector importador. Como es muy fácil y es muy barato acceder al dólar, entonces aquí todo el mundo ha dejado de producir un insumo para convertirse en un importador del insumo. Eso es algo que tenemos que revertir. Estamos realizando políticas para seguir estimulando la producción nacional, para estimular la producción tanto pública como privada, porque nuestras empresas públicas también autocríticamente las estamos revisando para que aumenten su producción de insumos que son fundamentales para sostener nuestra producción. Ese es uno de los aspectos que incide en la escasez. Eso, entonces, la inflación tiene además de este elemento intrínseco en nuestra economía un factor que es el dólar, este paralelo, el dólar especulativo. Nosotros cuando le declaramos la guerra a ese dólar, iba rumbo a 100, había pasado a los 95 largos, hoy día lo mantenemos en un equilibrio, ha bajado cerca de un 30% y por eso tenemos los sistemas alternativos complementarios CICA1 y CICA2. O sea, en la medida que vamos satisfaciendo las necesidades de divisas que tienen los sectores o la población y la percepción cambia, eso va a ir bajando el paralelo, eso va a ir bajando la inflación y en consecuencia el desabastecimiento. El desabastecimiento tiene dos elementos fundamentales, uno, un fenómeno terrible que estamos viendo que es el contrabando, cerca del 40% de nuestra producción nacional o de los insumos que importamos se están yendo al exterior, se van, y eso no es una persona en una bicicleta, eso es camiones que pasan por trochas, una operación económica contra el peso, es un tema grave y otro tema es una especie de... El cual participa la corrupción, por cierto. Pero claro, eso genera, esos diferenciales lamentablemente genera todos esos fenómenos y el otro tema es una especie de redes internas de contrabando que están sacando los productos de la red formal de distribución a una red informal. Entonces vemos que formalmente no existe el producto o en aquel pero sales a la calle y entonces lo tienen bueno, buhoneros y gente que anda en la economía informal. Esos son temas que tenemos que equilibrar y son temas que están muy vinculados a la fiscalización y son temas que están muy vinculados a la participación del pueblo en defensa de nuestra economía. Hemos recibido permanente apoyo en nuestra Fuerza Hermana Nacional Bolivariana, la Superintendencia de Precios Justos. Bueno, es parte de la batalla que se está dando para proteger nuestros insumos. También aquí funciona negativamente en contra nuestra una percepción, ¿no? Se crea una percepción de desabastecimiento entonces el que va a un anaquel y ve un producto agarra todo lo que pueda de ese y lo que encuentra al lado. Entonces se crea una situación en el biocismo. ¿Pero qué se está haciendo? Bueno, nosotros... Primero, el contrabando. Primero, el tema del contrabando. Hay un plan anticontrabando, hay toda una tarea que se está haciendo. Bueno, es complejo, pero se está trabajando. Segundo, que no... La producción. La producción y ahí lo están atendiendo directamente los ministros plenipotenciarios. Estamos yendo a cada uno de los sectores productivos identificados con mayor peso en la economía y en la inflación a atenderlos directamente a resolver sus problemas en sus coches botellas. El otro tema es la distribución. Tenemos una estructura anacrónica y controlada por las mafias en la distribución de los sistemas mayoristas de distribución de alimentos en el país. Tema muy complicado, un tema que estamos abordando algunas medidas ahí. Y luego, la producción que no podamos obtener de nuestro circuito nacional, bueno, la estamos importando. Nosotros tenemos la responsabilidad de traer todo lo que sea o productos de insumos para la producción nacional o productos importados y en eso estamos destinando buena parte de nuestro presupuesto de divisas a importar los productos que nuestro pueblo necesita. Hay un proceso de endeudamiento del país. Sus resultados en este momento quizá no los conoce el país. Supongo que los conoce el gobierno. ¿Qué puede tú decir de eso? Mira, nosotros... Porque se especula mucho al respecto. ¿Se especula en cuanto a nuestras capacidades? Sí. Bueno, fíjate, porque ahí se ataca un tema que es una medida que estamos tomando, nuestras reservas internacionales. Es que nuestra reserva, el concepto es la capacidad que tengamos de recursos para atender nuestras necesidades internas y todo eso. Una medida que ha tomado el presidente Nicolás Maduro es unificar todos los fondos que manejamos en una sola cuenta de reservas internacionales en el Banco Central. Eso va a ayudar a la percepción que se tiene respecto a nuestras capacidades de atender nuestros compromisos internacionales. Pero como te digo, nosotros estamos trabajando con un presupuesto de divisas que contempla, desde que empezamos en enero con la estimación, vemos la estimación de manejar 42 mil millones de dólares, ahí ya está contemplado el tema del pago de nuestros compromisos de deuda. No va a haber ningún problema con el pago de nuestra deuda. Ahora, nosotros, bueno, en una orientación que tenemos de ir a explicar nuestra verdad al exterior también, estuvimos en una reunión con el sector financiero internacional, la banca de inversión, estuvimos en Londres, estuvimos explicando nuestra situación, la percepción que se crea en el exterior de nuestra situación, producto de tanto experto y tanto opinador de oficio acá, que tiene una orientación política, claramente contra nosotros, bueno, eso bajó muchísimo los niveles de percepción de riesgo del país, nuestro nivel de riesgo del país cayó de 1.500 puntos a 950, nuestros bonos se recuperaron un 60% de su valor, si era un tema que hay que tratar por varias aristas, ¿no? Nosotros estamos trabajando en un reperfilamiento de nuestra deuda, es decir, hacer un manejo como lo hacen todos los países de colocar nuestros vencimientos de pago de una manera más extendida en el tiempo, hemos recibido muchas ofertas de hacer esas operaciones, la semana pasada estuvimos, la banca de inversión vino a nuestro país, estuvo viendo nuestras realidades, bueno, y es un tema que es el trabajo de la vicepresidencia económica con el equipo económico financiero, con una estrecha coordinación entre el ministerio de finanzas, el banco central que está al frente de nuestra política monetaria y nosotros coordinando, bueno, para, como establece la constitución, coayudar a resolver los problemas que tengamos en ese sentido en nuestro país. Los fondos buitres están en este momento en la discusión mundial. Argentina ha sido objeto de una agresión, lo ha planteado en diversos organismos internacionales. Ahora, nosotros estamos preparados para un ataque tipo fondos buitres. Sí, bueno, primero, reiterar el apoyo de nuestro país a Argentina, que ha sido una posición desde el inicio de esta situación del presidente Nicolás Maduro, cancillería de todos nosotros, porque, bueno, es una lucha entre la economía real y la economía especulativa, ¿no? No solamente en este episodio que se está viendo lamentablemente con Argentina, sino que los países, normalmente los países en vías de desarrollo somos objeto de la actividad especulativa del capital financiero internacional y por eso nosotros hemos creado unos mecanismos que nos protegen, ¿no? Cuando hablamos del Fonden, estamos hablando de 100 mil millones de dólares que tenemos invertidos en proyectos o en proyectos de desarrollo, recursos con los que contamos para hacer nuestra economía menos vulnerable a esas fluctuaciones y esos elementos especulativos, nosotros hablamos del Fondo Chino con la República Popular China, un mecanismo que nos ha permitido acceder a 41 mil millones de dólares, de los cuales, por cierto, ya se han pagado más de 24 mil millones de dólares, es un mecanismo muy expedito, nos da garantía a nuestra economía de no caer en manos de estas actividades especulativas de los fondos buitres y de las otras actividades especulativas que siempre se han enunciado en el sistema financiero internacional, nosotros hemos invitado y trabajamos con instituciones financieras, pero siempre en el marco de lo que son las condiciones aceptables para nuestro país y no hacer nada que lesione los intereses de nuestra República y por eso nos hemos manejado con mucho cuidado en todos esos temas, pero efectivamente es una discusión internacional y uno de los elementos fundamentales de nuestra política económica ha sido proteger a nuestra República, proteger a nuestra nación de los embates de la especulación internacional. La fiscal general y el gobierno han señalado que están identificados las empresas involucradas las empresas de maletín involucradas en la estafa del Estado. Yo supongo que están identificadas no solamente los privados sino también aquellos funcionarios públicos que han participado de esos hechos. Tú concretamente lo has manifestado, ¿no? ¿Cuándo se podrá conocer la realidad de esa situación que mantiene una constante preocupación en los venezolanos? Sí. ¿Y cuándo se conocerán nombres? Porque no basta con hablar de empresas de maletín. y allí confluye indudablemente la responsabilidad de los privados y la responsabilidad de los funcionarios públicos. Un binobio del cual se alimenta la corrupción evidentemente. Siempre existe una colusión en esos temas. Se ponen de acuerdo para esos temas para que sucedan. Nosotros en vista que se no... El corrupto privado se corresponde con un corrupto público y viceversa. Claro. Y ningún corrupto público puede decir que es un revolucionario. El que está en actos de corrupción está traicionando los principios de la revolución bolivariana. Es un proceso que lleva a una comisión presidencial y que lleva a la fiscalía. No te puedo responder cuándo va a estar. Nosotros lo que hicimos fue un trabajo de entregar toda la información disponible a esta comisión, a estas autoridades y es un proceso que está en marcha. Cuando la otra vez empezando en mi gestión como vicepresidente económico la oposición decía muestren la lista de las empresas. Yo empecé a leer la lista de las empresas. Entonces después me decían que no mostrará más nada. Entonces tenemos toda la lista de todas las empresas pero nosotros no la podemos exponer a priori a una situación de un escáneo público sin haber una debida investigación porque hay grandes empresas que han recibido una gran cantidad de recursos de la república y están ahí perfectamente identificadas. Entonces es un proceso que ya ha venido arrojando resultados. En lo concreto hemos seguido depurando, se han depurado más de 2.500 empresas del registro de empresas que antes podían recibir dólares en la república. Estamos concentrando y verificando y ahora para la asignación de las divisas se están haciendo contratos de fiel cumplimiento que incluyen mecanismos de verificación posterior que son los llamados públicos y las situaciones que ha venido haciendo el CENCOVE. O sea, de toda esta situación además de penalizar lo que haya que penalizar hay que tomar medidas preventivas para que no se repitan que es lo que estamos haciendo. En los próximos semanas o los próximos días se va a realizar el tercer congreso del PSUV. Tú eres dirigente nacional del PSUV. Hay dos temas fundamentales unidad y liderazgo. ¿Qué puedes decir al respecto? Sí, sí. Bueno, primero saludar a nuestro congreso. Es un proceso profundamente democrático que se ha convertido en una práctica desde la creación de nuestro PSUV. Una permanente y continua discusión en el seno de nuestras bases. Y los dos temas fundamentales, la unidad de todos los revolucionarios, bueno, creo que es un elemento de comprensión de todo nuestro pueblo. Que aquí lo que se está lo que está en juego es la posibilidad de continuar profundizando la revolución y el legado del comandante Chávez. Creo que todos los revolucionarios, todos los bolivarianos, independientemente que puedan tener alguna divergencia en un elemento de discusión, estamos obligados a trabajar para fortalecer de la unidad de los revolucionarios en torno al programa de la patria. Está garantizada, está garantizada tanto a sus niveles de dirección, de su equipo político de dirección, como a nivel de nuestras bases. Pero lo más importante es que tenemos un liderazgo, tenemos un liderazgo claro del presidente Nicolás Maduro, claro, como lo dijo el comandante Chávez, además el presidente Nicolás Maduro se lo ha ganado, ha hecho un excelente trabajo y todos los dirigentes que acompañamos al comandante Chávez en todo su periodo de formación y de impulso de su movimiento político y después desde el gobierno, estamos firmemente en torno al presidente Nicolás Maduro. Creo que son dos elementos muy importantes de conducción política de nuestro proceso, tenemos una profunda unidad, una unidad de principios y tenemos muchos elementos que permiten incluso que otros sectores puedan incorporarse a esta hermosa batalla por la revolución. finalmente un mensaje a la audiencia y al pueblo en general. Mira, un mensaje a nuestro pueblo concreto de profunda confianza en nuestra revolución, profunda convicción de que el futuro nos pertenece y nosotros se lo juramos al comandante Chávez, nosotros siempre vamos a trabajar unido en torno del presidente Nicolás Maduro hasta garantizar la victoria de nuestro pueblo en el escenario que sea. Bueno, muchas gracias. Gracias. Mucha suerte. Gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales. Y ahora los confidenciales. La embajada de Canadá aparece cada día más comprometida en extrañas actividades contra el gobierno constitucional venezolano. De acuerdo a informaciones de inteligencia, a través de la embajada ingresan al país miembros de un importante organismo de inteligencia conocido internacionalmente. Se estima que en los últimos tres meses han ingresado por esa vía aproximadamente 30 agentes especialistas en actividades desestabilizadoras que luego regularizan su situación a través de una compañía que presta servicios a grandes empresas que operan en el país dirigida por un exoficial de la Guardia Nacional que estuvo entre los alzados de Plaza Altamira el año 2002. A propósito del fútbol y de la celebración del campeonato mundial Fidel Castro cuenta la siguiente anécdota comillas yo era delantero del equipo Belén colegio católico donde estudiaba y confieso que el fútbol me ayudó mucho a tener voluntad me produjo placer satisfacción espíritu de lucha y competencia cierra comillas el manejo del presupuesto de la Universidad Central de Venezuela UCB es una auténtica caja negra no hay control alguno y el dinero se invierte caprichosamente así por ejemplo el deterioro de la infraestructura es indetenible biblioteca central piscina techo de los comedores baños etcétera mientras las autoridades de la Universidad Central de Venezuela disfrutan sin el menor sentido autocrítico de todo tipo de beneficios y privilegios según denuncias que llegan a mis manos la inversión para el comedor universitario ha sido la misma durante los años 2012 y 2013 lo que explica la baja calidad de la alimentación ejemplo alimentos podridos almuerzos con tan solo una lata de atún y una galleta de soda de ahí que las propuestas del sector estudiantil que asume los problemas reales de la universidad y que no politiquea con el guarimbeo y las consignas de la oposición señalan que es urgente una investigación de las irregularidades en el manejo del presupuesto universitario y la creación de mesas de trabajo para profundizar en el tema de la transformación universitaria y desmontar la falsa concepción de la autonomía universitaria que facilita las perversiones que existen frase comillas la desigualdad económica es un efecto inevitable del capitalismo y si no se combate urgentemente la iniquidad seguirá aumentando hasta llegar a niveles que socavarán la democracia y la estabilidad económica cierra comillas del libro de gran éxito editorial El capital del siglo XXI autor Tomás Piketty Oficiales en situación de retiro siguen visitando con cierta periodicidad bases militares tanto de la Armada como de la Fuerza Aérea Venezolana En estas visitas establecen contacto con efectivos militares Tienen conocimiento de esta situación los altos mandos de la institución los jefes de los componentes y desde luego el Ministerio de la Defensa y los organismos de inteligencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Ante lo sucedió electoralmente en los municipios de San Cristóbal y San Diego cuestión que no se olvida en el mundo político existen en el chavismo diversas opiniones una por ejemplo considera que conociendo la fuerza de la oposición en los municipios donde se efectuaron los comicios se le ha debido a dar un tratamiento distinto al manejo de la situación que se presentó con los alcaldes de San Cristóbal y San Diego que condujo a la realización de unas elecciones donde se sabía de antemano que el chavismo sería derrotado otros consideran que el evento sirve para calibrar la situación del país y aplicar correctivos a tiempo que además la derrota cohesiona al chavismo y lo coloca ante la complejidad del cuadro político electoral del país el cual no luce fácil es decir que sirve para disipar el triunfalismo y asumir la realidad con mayor seriedad y responsabilidad análisis de la encuestadora International Consulting Services de junio 2014 a nivel nacional si las elecciones fueran hoy ¿por cuál partido votaría usted? PSUV 45,7% Primera Justicia 17,2% Acción Democrática 8,4% Podemos 4,0,1% Un Nuevo Tiempo 2,3% PSB 3,1% COPEI 2,2% Alianza Bravo Pueblo 2,1% Voluntad Popular 2% Proyecto Venezuela 1,6% Otros 9,7% No votaré 0,4% No sabe No responde 0,3% Confidencial al cierre De muy buena fuente La república Está a punto De perder El juicio Que se realiza En los Estados Unidos Sobre los famosos Bonos De Vanagro Lo que implicaría Para la nación El pago De una elevada cantidad De dinero Al no contestar Los cuestionarios Solicitados El bufete De abogados En Estados Unidos Que lleva el caso Advirtió Hace semanas Sobre la situación Y ante la falta De una respuesta De la Procuraduría Renunció a seguir Representando A Venezuela Preguntas Obvias De ser así ¿Qué está pasando? ¿Por qué no son atendidos Los intereses De la nación? La Asamblea Nacional Debe investigar La situación Hasta aquí El programa de hoy Me despido Hasta el próximo domingo